Rambiutita Oz, señora S, lo que nos trae por acá es la M13, acaba de terminar el partido argentina en el cual la selección argentina venció por penales a Países Bajos, partido intenso. Y estamos con la M13 MVP Neymar Jr., que hoy los amigos de Brasil han caído ante Croacia en la tanda de penales también, y nada, va a quedar esto para el camino del oro y el diamante. Vamos con la M13, que tenemos 149, creo, a ver si me equivoco ahora, de 150 para desbloquear el diamante. Y allá nos vamos, hacia la aventura. A ver qué pasa, vamos a bajar un poco el volumen, que después sale muy fuerte, tío. Ahí, ahí, ahí. Bueno. Vamos. Bueno, solo 10 bajas, esta es fácil. Pero bueno, hay que hacer 100, bueno, hay que hacer todo el proceso de tener las armas y demás, ¿verdad? ¿Tienes aún más? ¡Absurduy! No funcionó con la стороны, porque Florencia hungueanca. Se quedaron duende de la guerra. En el número 10 deasy un poco Growing up, que tengo presidenciales, de ya tutto en la terapia las armas, sonidos. Goods, vistas, y los expulsos suminum. En el vamos a bajar el àоко presidencial que reciben una afa, Tu has rechiz... Yo lo que he quitó ahora, tengo de indicated... Yo quiero poder poner la guerra. Un plan de chica pero vamos a bajar, bajar, ya sé Anda. Yo quiero empezar la guerra por todo, digamos los�면 y losανudios, porque el tromp constantes, que se dedican también bueno ahí me hayamos seguido ah la caja No, 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 no. Ahora tendríamos el diamante, ¿no? ¡Oh! Me clavó la maldia ¿Qué? Let's go, let's go! Hostiles have captured the hard point Enemy contact, enemy down Friendly Hawk X-3 has been deployed Enemy contact Enemy in sight Enemy in sight Recon ready for deployment Hard point identified Ready to jam anything Somebody can't really attack Hard point blocked Oh, get out of here Oh, get out of here You don't get out of here I think I don't know Oh, get out of here Let's go, we're going to go Enemy in sight 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 ¡Suscríbete! No, ¡es rund! ¡Suscríbete! ¡Oh, vale, ya está! ¡Suscríbete! ¿Qué jugada chota? ¿Qué jugada? ¡Enterio de contacto! ¡Targas en sede! ¡Targas en sede! ¡Enterio de contacto! ¡Enterio de contacto! ¡Tango down! ¿Pero no va a ver? ¡Chau! ¡Muy bien! ¡No vamos a ver! ¡No vamos a ver! ¡No vamos a ver! No me preocupes. ¡No me preocupes! ¡Nos vamos a ver! ¡Nos vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! 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 Hostiles have the hardpoint Hostile predator missile inbound 2AB online Covered 2AB is up Good work Hardpoint lockdown Capture the objective Reloading cover me Hardpoint lost I'm not sure if you're in the enemy 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 I don't think you're in the enemy Contact with enemy Be advised, hostile-centric unspotted Ready to jam enemy UAV Let's go Enemy sentry gun has been destroyed Backup Enemy in sight Hardpoint is ours Handball down Hardpoint contested Enemy down Hardpoint contested Hardpoint contested Hardpoint contested Hardpoint, Lockdown Hardpoint 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 Lockdown Our Sam Turret has been destroyed Bueno, veamos Veamos si es lo que creo First Lady K Bien Pero no vamos a ver tu MVP Y ahí lo vemos M13 Consigue 10 bajas en una partida Completada 150 veces para desbloquear Y lo tenemos, lo logramos Así que Hoy completamos la D13 Sector que me tenía hasta las Reverendas pelotas En el intermedio del partido Y ahora que terminó el partido Con la victoria, con la alegría Dejamos la M13 Y vamos al ritual Vamos Seleccionar proyectos La normal Equipar Vamos a personalizar Amuleto Desequipar 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 Y ahora si le metemos Su camuflaje nuevo De diamante Ahí tenemos A la M13 Le vamos a hacer la foto Para después hacer La miniatura Ahí está La M13 Diamante Yes Baby Captura Y obviamente Que la Siguiente arma Es la M16 Así que M16 Y ballesta Y es lo que tiene Así que Vamos Yo estaba jugando Con una M16 En particular Y ahora me la voy a equipar No la encuentro No la encuentro Acá está Equipar Con esta Al medio ¿Cuál es esta? Nacido para ganar Inspirador nombre Así que Con el amigo Nick Reyes Nos vamos Hasta el próximo Video Hasta luego Chau